¿Cuáles son las últimas novedades? ¿Cuáles son las últimas novedades? ¿Cuáles son las causas más allá de lo que cada uno de los docentes pueden expresar y los medios? Lo importante es escuchar a los ministros en cuestión que mencionaba anteriormente para que nos muestren cuál es el panorama que ellos tienen y ojalá por supuesto nosotros poder ayudar para ser parte de soluciones rápidas de este problema. Hubo un ofrecimiento en las últimas horas, ya trascendió los detalles del mismo. ¿Se está más cerca entonces de llegar a un acuerdo? Creemos que sí, por supuesto, porque a su vez cada representante de los docentes en los departamentos correspondientes iban a hablar con las bases. Pero más allá de eso, vuelvo a repetir lo que nosotros hubiéramos querido. Lo expresaba recién en el recinto el senador Nolasco de la Poma. Que justamente lo importante era recibirlos a los ministros para que ellos nos cuenten detalles de la reunión que tuvieron ayer con los docentes autoconvocados. Y por sobre todo, tratar de llegar a un acuerdo lo más rápido posible. Creo que no es la manera de llegar a tener una solución, sino tenemos el conocimiento cierto. Todos los que formamos parte de la clase política, los docentes en su conjunto, no solo los autoconvocados, sino todos, los gremios también que existen en los distintos niveles. Y por supuesto, la comunidad, porque creemos firmemente en que la educación es justamente la herramienta que construye la sociedad y por sobre todo las cosas que tienen que estar dando clase. Pero también reconocemos que la lucha de cualquier trabajador es justa en la medida de que se puedan ser escuchados. Nosotros acá los senadores, tanto como los diputados, siempre escuchamos la necesidad que se plantea en la sociedad. Por eso tratamos de ser nexos para llegar a solucionar las situaciones planteadas.